A ese grupo de opositores, que respeto, de 700 mil, 550 mil que fueron a votar creyendo en esas primarias, les han faltado el respeto, los están engañando, les están mintiendo. Es el manifiesto del gobernante que intenta descalificar a quienes participaron en la elección del último fin de semana que no fue organizada por el ente electoral que ellos controlan. La diputada y esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, asomó la posibilidad de acciones judiciales contra los adversarios. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido. Y es contra el pueblo, pues, pero este pueblo no se va a dejar hacer trampa y este pueblo sigue con la confianza, ahora más que nunca en el Consejo Nacional Electoral, porque saben que es el único que garantiza aquí elecciones confiables. El chavismo recuerda que aún y cuando los ciudadanos hayan elegido a Machado como su candidata, ellos harán todo lo posible para que ella no participe en el proceso. No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni una, ni media, ni 0,2, ni 0,1, posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial. En tanto, la opositora María Corina Machado consolida su ventaja. El segundo boletín de la Comisión Nacional de Primarias sube a 92,56% de respaldo popular, con casi el 65% de los votos escrutados y 1,4 millones de voluntades contabilizadas.